Si alguien habla de mí, muchachita, si alguien habla de mí en tu presencia, si alguien habla de mí, muchachita, si alguien habla de mí, muchachita, si alguien habla de mí. Y yo soy un feo, un feo que sabe amar con todo su corazón, que te quiere de verdad. Música 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 Música